Sabor de tu piel morena como candela, bloqueada, luchadora como Mandela, sudor, sangre, y caña, con sobre la calma, es la virtud consumista norteamericana, escupiéndola, y así es como viene, esto es de Nueva York, Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más, Cuba, qué linda es Cuba, contra el sistema neoliberal, Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende la quiere más, Cuba, qué linda es Cuba, contra el sistema neoliberal. Mientras el norte de nuestra América sigue con su descarado bloqueo, la isla resiste y vive de forma antienoliberal, lo veo, pero el camino humano, sin cero de más en la cuenta bancaria, no son arias, son varias las manos que se levantan para seguir construyendo, aquella patria grande que no se vende y por ende, declaro mi lealtad a Cuba, como a Fidel Bolívar, a Chávez y Allende, así que quiero compañero que sema usted, así que cuéntenme cómo la isla usted la ve. Cuba, cuna de gente humilde, isla santa, vanos varios, catroquilo, mira el sol con un buen son, no importan estrellas en bandera, ¿por qué será que los mejores médicos están allá? ¿Por qué será o viajarás en balsa? Sangre latina no descansa, usa busa con bloqueo, leo y veo económico, tópicos insípidos, ni un yo no es tan olímpico, ojo, el guayón no tranza con hueones cínico, kilómetros de tierra, esperanzas, Cuba, raíces, medicinas, deportistas y buena vista, social club, en un rincón del mar se encuentra Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, aquí la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, contra el sistema neoliberal. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, contra el sistema neoliberal. Basta de censura, Cuba, es la isla que tiene cura, tan pequeña, tan humilde y nadie ha llegado a tu altura. Cuba, lanza el capital a la basura, en la medicina tiene la vacuna, para el atleta la estatura, va al ritmo sabrosura, educación para la criatura, a pesar de cada día las mentiras son más duras. Resiste en esto, protesto por lo correcto, consecuente amor al pueblo en un camino recto, ¿acaso el bloqueo comercial es lo correcto? Torturan, porque de ser pura, libre y digna en contra de la democracia de los ricos, y esa sí que es dictadura, y esa sí que es dictadura, dictadura. Esa sí que es dictadura, dictadura. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, contra el sistema neoliberal. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, contra el sistema neoliberal. Gracias por ver el video.